Mario Machuca Sánchez, Isidro Santamaría Casanova, Maricruz Alaniz, José Luis González y Demetrio Salazar Larios. Son los nombres que han salido a relucir para dirigir los destinos del PRI en Quintana Roo. Cargo que dejó Reymundo Quín en abril cuando inició su campaña política como candidato a senador y desde esa fecha está a cargo del partido de forma interina por Manuel Díaz. Todos ellos coinciden en la necesidad de la renovación para que de nueva cuenta su partido sea opción política para la ciudadanía a la pérdida de confianza que se tuvo a la institución, pero que el elegido sea por la vía democrática. Pero hasta el momento el PRI en Quintana Roo no ha establecido una fecha para que se emita la convocatoria de renovación. El PRI en Quintana Roo obtuvo uno de los peores resultados en su historia y solo logró el triunfo en coalición en tres municipios, Cozumel, Puerto Morelos y Bacalar y en solitario en Isla Mujeres.